Mili, estamos de regreso aquí con más informaciones en su programa Conectado. Mátzky, ¿amaneciste en tu casa tú hoy? Yo sí. Así amanecieron muchos y felices, arropado, con ese frío que está haciendo y con una buena sábana, una colcha, acomodada como lo fue el ex procurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, que en el día de ayer regresó a casa luego de más de 18 meses en prisión preventiva. Ahora, actualmente, seguirá cumpliendo prisión preventiva, pero de manera domiciliaria. Esto fue dado ya durante esta semana, ese fue el tema de la semana, por así decirlo. El caso Medusa empieza a desintegrar, ya empiezan muchos a decirle adiós a las cárceles. Bueno. Y es definitivo, la mayoría, una gran parte de ellos, quedaron en su casa como prisión domiciliaria desde el día uno que se le levantó la acusación ante los tribunales y ya hoy en día uno de los principales acusados en esta, bueno, se puede decir en esta mafia. En esta red que ha... En esta red que abarcó... De verdad, yo me río, de verdad, yo me río. Sí, mira, es definitivo. Mira, ahí uno se recuerda de una frase que dijo Jenny Berenice Reynoso hace dos años. En este país se hace lo que quiera y no se ve si la justicia de verdad impera. Porque, mira, yo no estoy en contra del ex procurador, no, no estoy en contra de él ni tampoco de su grupo que están acusados de esta mafia del caso Medusa. Sin embargo, hay que decir lo siguiente, cuando tú le has cogido al Estado de una forma clara más de mil millones de pesos bajo las consignas del Estado Dominicano y que tú, después de 18 meses bajo un proceso, tú logres el salir en libertad independientemente... Hay que aplaudirles. Claro. Hay que aplaudirles. Independientemente a que eso signifique que ya tú, por ejemplo, vas a estar en tu casa aunque tengas un grillete, aunque tengas que pagar 50 mil dólares. 50 millones. 50 millones de pesos. 50 millones de dólares. Para tú dárselo... No, son millones de pesos. Ah, de pesos. 50 millones de pesos. Que tengas el grillete y que eso, independientemente, tú vas a estar en tu casa con tu familia. Eso yo lo veo como un premio. Para mí... Yo lo veo como un premio. Para mí ha sido gratificante. Se sabe que es un ser humano, pero es un ser humano que realmente le faltó a la sociedad de acuerdo a las acusaciones. Le faltó a la sociedad y le faltó al Estado Dominicano. Al Estado Dominicano. De acuerdo a las acusaciones que se estaban planteando. Y se sabe que desde el inicio... Recuerda que cuando lo arrestaron en su momento, él tenía planes de viajar. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Cuando hay una acusación, ya que se está moviendo, tú estás consciente de la situación que está pasando, tú querías salir del país. ¿Por qué? Entonces, eso deja ciertos indicios, independientemente de que sea salir a visitar a tu madre, a visitar a cualquier familiar al exterior. Pero deja causas de dudas para que realmente se pueda desconfiar por ese accionar. Pero, ¿qué estaría pasando hoy en día? Es cierto, se reunió la familia. La familia volvió a su hogar. Fueron algunos diciembres donde no pudo compartir con sus familiares. Pero independientemente de... La acusación está ahí. Sea parte del Ministerio Público que no realizó su trabajo a tiempo, que estos 18 meses no lo utilizó para presentar acusación profunda o contundente que pueda mantener en prisión a Jan Alain Rodríguez, o que sus abogados, los abogados de Jan Alain Rodríguez, hicieron algún trabajo, o lo hicieron bien su trabajo. Mira, ahí se está diciendo, según ha explicado en varias ocasiones Jenny Berenice Reynoso, que el ex procurador Jan Alain Rodríguez, pues, compró algunos de los testigos que estaban... Sí, se habló de millones de pesos. Exacto, que estaban, pues, ya preparados para testificar en su contra. Sin embargo, se menciona el caso de Rainier Sánchez Medina, que fue uno de los testigos principales, el cual supuestamente, este le había otorgado un cheque de un millón de pesos. El mismo, pues, se alejó y no le permitió, pues, que esto le diera, pues, cabida a que pudieran sumarse a los testigos. Sin embargo, Jenny Berenice Reynoso también hizo alusión a que estaban en garantía o estaban en custodia, en cuidado, tres testigos que supuestamente serían, pues, lo que completarían el engranaje de lo que sería la investigación que se estaría llevando a causa de Jan Alain Rodríguez y que en el mismo, pues, yo entiendo que se le fue la guagua a Jenny Berenice Reynoso por hacer esa información pública. Porque si ya sabemos lo que pasó con Rainier, que supuestamente recibió este mil, un millón de pesos, pues, así mismo, pues, pudiese pasar y se pudiera haber enfrascado lo que sería la investigación que estaría haciendo el Ministerio Público. Se vio la reacción aria, bastante agria, de Wilson Camacho y de Jenny Berenice Reynoso, pues, en el momento que el juez dio, pues, ese veredicto a favor de Jan Alain Rodríguez, donde cesaba, pues, la prisión que había estado teniendo desde hace dieciocho meses. Desde hoy, Jan Alain Rodríguez está descansando en su hogar con un grillete, como lo mencionamos, con orden e impedimento de salida, con la multa de 50 millones de pesos y, sobre todo, pero sobre todo, familia, está, pues, riéndose un poquito de la justicia dominicana. Así que hay que ver que por aquí hay todavía mucha cola por dónde pisar y también tela por dónde cortar. Algunos de los testigos, como tú mencionabas, también fueron acusados y fueron, trataron de sobornarlos y muchos están también bajo la protección del Ministerio Público por algunas acusaciones de que, si testificaban, realmente no la pasarían bien. Entonces, por esa era que querían sobornarles con millones de pesos. ¿Tú sabes lo que es que se quiere alterar? La conciencia, las situaciones, los fundamentos de una persona para solamente beneficiar a otros. Cuando hay pruebas contundentes de que estas acusaciones pudieron ser también comprobadas de manera directa y con testigos. Entonces, si hay soborno para que no testificaran en contra de Jan Alain Rodríguez, entonces, ¿qué está pasando? Porque el que tiene hecha no tiene sospechas. Totalmente de acuerdo. Lo que sí es que para la salida directa de Jan Alain Rodríguez, pues, se puso la cabeza del productor Julito Jacín, donde él se hizo responsable a lo que pudiera pasar de aquí en adelante en el proceso de investigación que se va a desarrollar. ¿Pudo haber algún incentivo económico para eso? Eso yo no lo sé y Conectados tampoco lo sabe. Esa es una información que dice más. Extraoficial. De verdad que esto demuestra. Conociendo la trayectoria de don Julito Jacín, no creo que haya ciertos, tú sabes, cariñitos económicos. Evidentemente, sí, el calgar a cuesta una responsabilidad como lo es la salida de Jan Alain Rodríguez de prisión, pues, deja mucho de qué hablar. También se supo que dentro de la salida del día de ayer, que debió haber salido en el día de ayer, pues, dentro de los procesos administrativos que se estuvieron realizando, pues, hubo algunos impases donde no aparecía la firma de una que otra persona, donde no se lograba, pues, lograr el consenso para que, pues, pudiera salir en el día de ayer. Sin embargo, pues, en el día de hoy fue que dijo Feliz Navidad para su casa. Y mira que fue un día maratónico, porque ellos iniciaron a las 10 de la mañana y terminaron pasadas las 12 de la noche. Exacto. Revisando el caso, viéndolos por menores para poder, a fin de cuentas, lograr la libertad de Jan Alain Rodríguez. Pero es un caso que aún sigue ongoing, como dicen. Esperemos que, a fin de cuentas, sea domiciliaria o no, los resultados sean en favor de la sociedad dominicana, que eso es lo que se espera. Así mismo es. Tenemos otros casos por ahí que están cortando. Sí. Que esperemos que este no haya sido un detonante de lo que pudiesen ser los próximos casos. El restaurante. Esperemos que no. El restaurante de mariscos sigue abierto. Totalmente de acuerdo. Y la sopa sigue caliente. Así es. Por otro lado, Ana. El restaurante de mariscos sigue abierto. El restaurante de mariscos sigue abierto.